¿Qué pasará con este gobierno? ¿Qué pasará en los próximos días con el país? ¿Qué viene para Perú? ¿Cómo nos sentiremos los peruanos y peruanas? Descúbrelo ahora con la hija de Nostradamus. Bienvenido, bienvenida a mi canal. Yo soy la hija de Nostradamus. Nos clavarán. Ya nos clavaron uno de tres puñales. Faltan que nos claven dos puñales más, como lo anuncié en predicciones anteriores. Este voto de desconfianza es uno de los tres puñales que nos clavarán al pueblo peruano. Acabo de venir de presentarme en un programa de televisión. Algunos ya lo vieron. Estaré subiendo más videos de mi presentación en este programa de televisión en mi Instagram. Así que en la cajita de información abajo te estaré dejando mi Instagram para que puedas ver mi participación en el programa de televisión. Ok, sin más preámbulos, yo te doy la bienvenida a este canal. Si eres nuevo, suscríbete y toca la campanita para que no te pierdas mis próximas predicciones. Y agradecer a todos los que se han suscrito y están pendientes de las predicciones de la hija de Nostradamus. Y mil bendiciones a todas aquellas personas que comparten mis videos, ya que gracias a estas personas sigo subiendo videos, ya que al compartir me demuestran su interés en las predicciones y yo continúo subiendo predicciones para poder prevenirlos y alertarnos. Y alertarlos y que no nos cojan por sorpresa. Y nos estará dominando la carta número nueve. ¿Qué significa la carta número nueve? Es la carta que nos estará dominando los próximos días. Es la carta del ermitaño. Es la carta de la oscuridad. Es la penumbra. Donde nosotros tendremos que salir adelante y buscar esa luz. Para poder salir adelante y luchar por nuestro país. Es la carta de la persona que está en soledad. En aislamiento. En aislamiento. Recluida. Sola. En penumbra. Aislada. Encerrada. En aislamiento. En confinamiento. En la oscuridad. Pero debemos, debemos de buscar la luz en medio de la oscuridad y la negra penumbra que se viene. Solo así podremos salir adelante. Al finalizar también estaré. Encontré mi baraja de los ángeles. Y voy a estar sacando unos mensajes. A ver qué nos dicen los ángeles. Qué nos aconsejan. Eso lo estaré haciendo en breve. Acá también estoy con las protecciones. Vamos a poner el incienso a un costado. Quiero preguntarle a las cartas que vienen los próximos días para el país. Pasará con Perú. Antes de eso, me han estado preguntando también sobre el allanamiento en casa de Cerrón. Vamos a ver qué nos muestran las cartas sobre eso. Una lectura breve para luego preguntarle a las cartas qué viene para el país, qué nos espera y de qué debemos estar prevenidos. Regálame un like para que podamos hacer una sola energía. Voy a concentrarme. Voy a concentrarme. ¡Suscríbete! Yo siento que en este momento el señor Serrón se encuentra muy indignado, muy molesto, ¿ok? Hablan las cartas también de algo del pasado, algo del pasado. Él no se lo esperaba. Y ¡Suscríbete! Lo atacaron. Hablan aquí las cartas, estas dos cartas en conjunto, que me hablan de un acuerdo que se desbalanceó, que se rompió, algo que se deslinda. ¡Suscríbete! Han encontrado cosas importantes, ¿ok? Sienten como que han tenido una victoria estas personas que han encontrado estas cosas importantes, de las cuales algunas cosas saldrán en las noticias, pero otras se las guardarán y no nos enteraremos qué fue. Mucha frustración. Serrón se siente frustrado, impotente en este momento. Serrón en este momento está impotente, está muy disgustado. Hablan aquí las cartas de que él va a tener problemas con una mujer. Muestran aquí las cartas mentiras y cosas ocultas y cosas ilícitas y dudosas. Hablan las cartas de aquí que a este señor se le avecina la ruina, ¿ok? Por mano de tanto de una mujer como de un hombre. Al señor Serrón, un hombre y una mujer lo van a traicionar, ¿ok? Infelicidad, hablan aquí las cartas y él termina así, colgado, como la carta del colgado. El pueblo no lo quiere. Esta carta ya me ha salido en predicciones anteriores y también hemos estado hablando de este tema con los miembros premium. Si aún no te has hecho miembro premium, te invito a que lo hagas haciendo clic en el enlace de abajo. Y lamentablemente, bueno, digo lamentablemente porque siempre cuando sale esta carta, pues a mí no me gusta, ¿ok? Pero bueno, lamentable para él, pero para fortuna tal vez de otros, le sale la carta de la fortuna al revés. La buena fortuna, la mala fortuna, el infortunio, al revés. Él va a pasar por un periodo de una mala racha, ¿ok? Voy a seguir sacando un par de cartas más para ser breve y ya irme a preguntar qué viene para el país en los próximos días, ¿ok? Se le vienen muchísimos problemas al señor Serrón, ¿ok? Muchos problemas. Muchos problemas. Él no va a decir toda la verdad, te va a decir media verdad. Lo van a poner contra la espada y la pared. Él está siendo mal asesorado. Y muestran aquí las cartas que él, en cuanto se sienta acorralado, miren lo que salen las cartas entre la espada y la pared, él se va. Aquí, la carta del ocho de copas, el abandono. Él se va. Él se va. Ok. Acuerdos que él ha tenido con personas en el pasado, donde esos acuerdos hay un deslindamiento, se rompen, pactos, acuerdos que se rompen y las cosas no le salen como esperan. Y esas personas con las que él hizo estos pactos, estos acuerdos o pidió ciertos favores, él será traicionado. Él será traicionado. Las cartas me confirman que él se va. Y miren qué vemos aquí. No lo digo yo. Miren, las mismas cartas lo están mostrando. Ok. Acá que se ve agua. Posiblemente él se vaya por mar. Esa es la carta del seis de espadas. Él se va. Él se va antes de tocar la cárcel, las rejas. Bueno, y la carta que sale atrás, la carta de la High Priest, la Suma Sacerdotisa. Hay algo oculto detrás. Esto ya lo hablé con los miembros premium. Esto es un gobierno oculto que hay detrás y que se está instalando y que está penetrando varios países. Ok. Esto es como un... No voy a hablar de la élite en este momento. Ok. Tal vez es para otro video. Pero sí quiero hablar que esto es como un conjunto de alianzas. Ya vimos que Rusia y China, el comunismo, y qué está pasando en Latinoamérica, Venezuela y otros países. No quiero entrar en más detalles, pero quieren penetrar a Perú. Ok. Y esto tiene un vínculo con el Foro de Sao Paulo. Ok. Aquí esta es una red de comunismo. Pero donde hay un gobierno oculto detrás y ese gobierno es el que hace el financiamiento. Ok. O sea, no es solamente que, ah, viene pues Cerrón y pone a Castillo y quieren el poder. Sí, como lo hemos dicho en predicciones anteriores. Sí. Pero es porque hay todo un gobierno oculto detrás. Incluso yo hablé con los miembros Premium. Son tres gobiernos detrás. Ok. Y muchos de estos personajes que vemos son las marionetas de los realmente poderosos que están arriba. Ok. Él será traicionado por una mujer. Pero acá ya esta sería la tercera mujer. Porque aquí ya me salió otra mujer y un hombre. Noticias y cosas que se le vienen de golpe. Ok. Noticias, cosas que se le vienen de golpe, donde él se verá involucrado. Escándalos. Me dice mi guía espiritual. Escándalos. Otra mujer. Una mujer de pelo negro. Lo traiciona. Ok. Bueno. Sin extenderme más, ahora sí quiero preguntarle a las cartas. Hay personas con las que el señor Serrón no debe juntarle porque podríamos decir que no le traen una buena energía y hacen que las cosas le salgan de cabeza. Ok. Y me dice, incluso mi guía espiritual, karmas del pasado. Este allanamiento, miren, muy interesante lo que me dice el guía. Este allanamiento es un karma y el karma está actuando pum, de golpe, rápidamente. Se le vienen momentos terribles al señor Serrón. Como dicen en las noticias, se le viene la noche. Ok. Estaba viendo un video que me pasó una clienta y justo dijeron eso, de lo que se le viene la noche. Ok. Una conductora, lo dijo, no me acuerdo ahorita el nombre. Pero bueno, dejando de lado ese tema, se le vienen momentos terribles, complicados, momentos donde él será traicionado, donde él se va a sentir contra la espada y la pared, va a querer irse, va a querer huir. Ya lo dije, salió en la carta de él seis de espadas. Él se va a formar posiblemente. Ojo con eso. Pero lo que sí puedo decir que me sigue insistiendo el guía y me dice, quiere que lo diga, es que el karma se le está viniendo de golpe. ¿Qué le hizo el señor Serrón a esta señora de salud? El karma viene por Serrón. Viene con un palo. Karmas de cosas que él está haciendo y también karmas de cosas que hizo en el pasado se le vienen ahora. Para él, este y el próximo año serán meses de cobro, donde él tendrá que pagar energéticamente hablando. Ok. Este señor va a tener, digamos que, protegerse espiritualmente, porque si no, pum, como ya lo hemos dicho en predicciones anteriores. Bueno, ahora sí vamos a preguntarle a las cartas qué pasará el país, con el país en los próximos días. Quiero que tú también me ayudes a concentrarme y en este momento, por favor, no me cruces las piernas. Aquí el incienso ya se apagó. Y, ya está. Y, ya está. Pues. Pues. Y, ya está. Aquí el pequeño. Elés minuto. Porque elado de la izquierda se enables el terceros que el terceros lesa. Así. Y, ya está. ¡Suscríbete! Una oportunidad que se nos va de las manos. Debemos de tomar acción. La carta de la muerte. Un cambio radical, así, ¡zas!, de golpe. Nos despertaremos al día siguiente y todo será diferente. Y la carta que sale al costado, luego del cambio radical que viene. Así vamos a estar. Preocupados, angustiados, sin poder dormir. Porque es algo que viene rápido. Esta carta lo confirma. Noticias que nos entristecen. Voy a sacar más cartas. Tendremos que luchar por nuestros ideales. Porque nos van a clavar el puñal. Esto ya lo dije en predicciones anteriores. Y ya nos clavaron un puñal. Faltan dos puñales que nos clavarán. Acabo de tener una visión. Una visión de la hija de Nostradamus. Van a intentar sacar a líderes terroristas de la cárcel. Líderes terroristas que salen. Pero visualizo que eso es... Que van a crear una cortina de humo. Y me dice mi guía espiritual, Montesinos. Con este señor van a crear una cortina de humo para lo que realmente quieren hacer. ¿Ok? Para lo que realmente quieren hacer. Aquí hablan las cartas de una propuesta. De algo que se ofrece. Algo que se muestra. ¿Ok? Entonces, lo de Vladimir, lo dice el guía espiritual. Es una cortina de humo para lo que realmente quieren hacer. Que es liberar a... Visualizo acá dos hombres. Dos hombres. Dos hombres. Dos hombres que están a la espera. Y no se sienten bien. ¿Ok? Líderes terroristas, me dice el guía espiritual. ¿Ok? Que los quieren liberar. Porque ya ha habido un acuerdo. Un acuerdo que se está como desgastando ese acuerdo. Entonces, ellos quieren cumplir el acuerdo, el pacto, el pacto y liberarlos. ¿Ok? Sacar a estos líderes del terror, llamémosle. Para no decirles terroristas. Y crearán una cortina de humo. ¿Con quién? Con el señor Montesinos, me dice el guía espiritual. ¿Ok? ¿Qué más visualizo? Terrible. Dice el guía. Y lo acabo de visualizar en este momento. La carta de la muerte. El guía espiritual, me habla. Si Alberto Fujimori, lo cambian, lo trasladan, el señor se muere. Lamentablemente. Muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte esta predicción, este vaticinio. Muy fuerte. Muy fuerte. Voy a seguir sacando más cartas. A ver qué nos muestran. Satán se hace presente. Terror, caos y sangre se esparcirá en las calles. Visualizo ronderos que serán penetrados, poseídos por el mismo demonio y desatarán toda su ira. ¡Qué fuerte! Líderes políticos, que también serán presa del mismo Satán. El Perú en llamas. Las llamas del infierno. Hablan aquí las cartas de un cambio. De nuevo me hablan las cartas de un cambio de la noche a la mañana. Donde nos hacen una propuesta, nos hacen un ofrecimiento económico, ¿ok? ¿Qué puedo visualizar? Yo como clarividente. Veremos una mejora, veremos estabilidad económica próximamente, ¿ok? Pero, es un engaño. Porque nos clavan los puñales por la espalda. Y viene la sombra negra por nosotros. Muestran aquí las cartas. Hablan de una estabilidad económica que veremos. Pero, ¿qué es un engaño? Porque nos clavan los puñales. ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero? Para que me entiendan un poco más. Esta estabilidad económica que veremos y que diremos, ¡ay, un respiro! ¡Por fin! ¡Ay! ¡Bajo de precio esto! ¡Ay! Esta estabilidad económica que vamos a ver próximamente, los prepara a ellos para lo que realmente quieren hacer. Porque aquí hablan las cartas de un cambio. Hay una propuesta económica. Veremos una estabilidad, una tranquilidad. Pero nos clavan el puñal. Nos clavan el puñal. Y ambas cartas las está tocando Satán. Intenciones oscuras. Un cambio que no es positivo porque toca la carta de Satán y la carta de la traición. Entonces, es una falsa estabilidad económica. Eso les va a servir a ellos para prepararse y ganar tiempo para lo que realmente quieren hacer. Saquear al país. Ya lo hemos hablado en predicciones anteriores. Hemos hablado de los 100 años en el poder que se quieren quedar. Lo hemos dicho en predicciones anteriores. Entonces, lo que veremos es una falsa estabilidad económica. Porque les da tiempo a ellos para clavarnos el puñal. ¿Qué más visualizo? Visualizo que cuando la despertemos y nos demos cuenta de lo que está pasando, será muy tarde y ya no podremos hacer nada. ¿Ok? Y no nos quedará más que abandonar el país. Qué fuerte, qué fuerte. Porque visualizo que el pan te darán por un sol, te van a dar un pan. Un pan. Así que prepárate para lo que viene. Guarda. Haz un almacenamiento. ¿Ok? Porque incluso visualizo que por un sol, luego de eso, por un sol, te van a dar medio pan. Ahora, no es literal que te van a dar la mitad del pan, pero te vas a dar cuenta que los panes van a ser más pequeños y cuando los abras en tu casa, por dentro, van a estar prácticamente vacíos. No van a tener lo que le llaman la miga, eso. Van a estar casi vacíos. Va a ser un pan lleno de aire, inflado. Y eso nos van a dar por un solo. Uno solo. Chiquito, vacío. Es lo que visualizo. Así que prepárate y haz tu almacenamiento. Ya lo he dicho en predicciones anteriores. Dije, viene una crisis económica, habrá desabastecimiento, habrá escasez. Prepárate y haz tu almacenamiento. ¿Ok? Y la gente, muchos me escribían, me decían, me decían, ya hice el almacenamiento. ¿Y cuándo? No pasa nada. Y yo había dado la predicción y creo que habían pasado tres, cinco días de la predicción que había dado. Y yo había dado la predicción, pero para los próximos meses. Esto, si no me equivoco, lo hablé en julio. ¿Ok? Entonces, ya está pasando. Ahora que todavía hay tiempo, trata de hacer tu almacenamiento con lo que puedas. Y cuando hablo de almacenamiento, me escribieron, por ejemplo, hice almacenamiento para una semana. Y no pasa nada. Ya se me están acabando las cosas. Cuando yo hablo de almacenamiento, hablo de hacer un almacenamiento para cinco, cuatro, por lo menos tres meses. Yo entiendo que a veces las posibilidades económicas hay que salir, lucharla. Pero por lo menos un almacenamiento de dos meses. Tratar, aunque sea de un almacenamiento de mes y medio. Por lo menos. ¿Cómo que un almacenamiento de una semana? Se supone que una va cada semana y compra para la semana, compra para 15 días, ¿no? O sea, lo que has hecho no es un almacenamiento. Simplemente has comprado tus víveres para la semana. Y cuando se acaban, porque yo hace tiempo yo estoy haciendo almacenamiento, veo claro que se me acaban productos. No es que no los voy a gastar. Tengo que consumirlos. Muchos tienen fechas de vencimiento. ¿Qué hago? Pues repongo. Lo repongo. Se acabó. Lo repongo de nuevo. Y me abastezco. ¿Ok? Tampoco estoy diciendo que salgan a comprar pues un montón de papel higiénico, pero hagan un almacenamiento porque se vienen tiempos de crisis, tiempos de escasez. Viene una ruina económica para el país. Claro, próximamente veremos una estabilidad económica, pero es falsa porque nos clavan el puñal. Es como que con una mano te acaricio, pero luego de un tiempo ¡pum! te doy un palazo. Así va a pasar. Y cuando despertemos será demasiado tarde porque ya no podremos hacer nada. Voy a seguir sacando más cartas a ver qué más visualizo. Bueno, estaremos como la carta del loco, a la deriva, sin rumbo. No sabremos a dónde ir. ¿Vender tamales en Chile? ¿Vender anticuchos en Bolivia? ¿Qué vamos a hacer? Estaremos así a la deriva. Muchas ideas cruzarán por nuestra cabeza. Y esta carta me recuerda que, por ejemplo, muchas clientas me han estado preguntando, han reservado su cita conmigo, porque hay mucha gente desesperada y es lógico. No saben qué hacer. Me voy, me quedo, viajo o no viajo. Podré viajar, sobre todo ahora, con tantas restricciones que hay para los viajes. ¿Ok? Y además de eso, ¿qué hago con mi dinero? Me preguntan. Hija de Nostradamus, ayúdame. Entonces, bueno, reservan una cita conmigo, como es lógico. Y me hacen estas preguntas. ¿Qué van a hacer con su dinero? ¿Lo cambio? ¿A dónde lo cambio? ¿A qué país? Me dicen nombres de bancos, países. ¿Qué hago con el dinero para no perderlo? ¿Lo invierto en terrenos? ¿Un local? Muy positivo, me dice el guía espiritual. Sería invertir en terrenos o en locales. Cosas que con el tiempo no pierdan valor. Porque, por ejemplo, un carro, pasan los años, pierde su valor. ¿Ok? Pero como ya lo he dicho, cada persona es diferente porque la suerte no es la misma para todos. Así como todos tenemos distintos signos zodiacales. Incluso, ¿sabes qué visualizo? Ay, de Dios mío. Mantengamos la calma. Recuerden que también voy a estar sacando las cartas a ver qué nos aconsejan Los Ángeles al final. ¿Ok? Pero miren lo que viene para el país. La ruina económica. Los ricos se van. Los ricos se van. La clase, lo que le llaman clase media, buscará qué hacer, cómo proteger su dinero, en qué invertir para no perderlo. Pero los pobres, y es lo que más me entristece, me duele, porque los pobres serán más pobres. Muchos pobres serán mendigos. Vienen una ruina económica para el país. Terrible. Terrible. Y lo doloroso es que mucha gente, pues, humilde, por decirlo de alguna manera, porque todos somos iguales ante los ojos de Dios. Pobres, ricos, clase media, blancos, morenos, amarillos, chinos, gays, homosexuales. Entonces, todos, ante los ojos de Dios, somos iguales. Y Dios nos ama a todos, sin excepción. Pero para no irme más allá del tema, lo que más me duele es que esta gente humilde, por llamarla de alguna manera, o esta gente de zonas rurales, de provincia, que como digo, todos somos iguales. Pero esta gente que también, tal vez no tiene tanta solvencia económica y que decían que el país necesita un cambio y que con inocencia, llamémosle, votaron por el cambio. Es la que más va a sufrir, es la que más va a perecer y es la que más va a pasar hambre. Gente mendigando en las calles. Es más, visualizo que gente va a caer, se va a caer al piso en la calle. Pero, ¿por qué se va a caer al piso? Se desmayó. No, se murió porque no comió hace una semana. Gente que para sobrevivir. Ay, pero qué terrible, y me lo dice el guía espiritual. Vamos a tener también problemas con contaminaciones de agua. Esto es terrible. Y hay mucha gente que va a tener que tomar su orina para sobrevivir. Se viene la ruina para el país y nos sale la justicia volteada. Y acabo de visualizar ahorita que vamos a tener que hacer trueques con la comida. ¿Ok? Trueques. Mira, yo tengo estas zapatillas. Dame un kilo de arroz. Mira, yo tengo, pues no sé, tengo esta mochila. Dame medio kilito de azúcar. O mira, ¿tú quieres frejoles? Ya, yo tengo papas. Te doy papas, dame frejoles. Así vamos a tener que hacer trueques para poder sobrevivir y salir adelante. Eso es lo que vamos a tener que hacer. Se vienen tiempos terribles. Hambre y miseria donde el país perecerá. Qué terrible. Qué terrible. Mi guía espiritual me había dicho algo, pero ya no me lo repite. No me acuerdo qué era. Qué fuerte. Acabo de tener una visión de la hija de Nostradamus. Mucha gente que tiene, por ejemplo, dinero, por ejemplo, en dólares. Se vienen momentos terribles. Porque, ¿qué va a pasar? Esta gente que tiene dinero en dólares. Vamos a ver cómo el dólar se dispara, ya lo he dicho. Va a haber un momento en que va a haber una estabilidad. El problema es... El problema es lo que acabo de visualizar. ¿Qué? ¿Cuál es el problema? Las personas que tienen, por ejemplo, su dinero en dólares. El Estado les va a decir. ¿Qué les va a decir el Estado? Ah, ya. ¿Tú tienes tu dinero en dólares? Perfecto. Muy bien. Porque lo que veo es terrible porque la moneda se va a devaluar. Se devalúa. Ya no vas a tener lo que tienes. ¿Ok? Ya no vas a tener lo que tienes. Te van a decir. Ah, ya tienes menos. ¿Y qué voy a hacer con esto? ¿Qué me alcanza? O sea, compre una Coca-Cola. Porque se va a devaluar a tal grado que lo que tienes guardado en soles. Lamentablemente no va a valer. Lo ideal sería tenerlo en otra moneda, pero no. Lo ideal, pues como ya he aconsejado a muchas clientas que vienen a mi cita, hable de terrenos o comprar locales. Cosas que no pierdan su valor. Pero no me quiero explayar aquí porque para eso se necesita una lectura privada porque cada persona es distinta. Pero entonces las personas que tienen el dinero en dólares les van a decir. Ah, ya. La moneda en soles se devaluó. Perfecto. Ah, pero tú tienes en dólares. Ya. Ok. Tienes el dinero en dólares. Ah, ya. Sí. Pero nosotros estamos cotizando el dólar a 2.2. Tú vas a decir, ¿qué? Pero el dólar no estaba a 4 o bajó a 3. A 3.20, etcétera. No, nosotros estamos cotizando el dólar a 2.2, a 1.7. Entonces eso es lo que van a valer tus dólares. Ok. Así que saca tus cálculos. Ok. Eso es lo que te van a decir. Entonces, obviamente, si tú tienes cierta cantidad de dinero, pero no lo puedes cambiar, digamos, a la moneda porque, o sea, sí lo puedes cambiar, pero no lo puedes cambiar, pues, de dólares a soles, a 4.5, por ejemplo, donde te darían muchos soles. No. Porque te van a decir que vale 2.2 o 1.7. Entonces te van a dar poquito dinero. Poquito dinero por tus dólares que tienes. Así que mucho cuidado porque las personas que tienen cuentas en dólares, esas cuentas están en peligro. Peligro de extinción. Terrible. Y otra cosa que me dice mi guía espiritual. Van a jugar con la necesidad de la gente y la van a intentar comprar con esto de los bonos. Mucho cuidado. Mucho cuidado porque ese dinero está manchado. La salación. Mucho cuidado. Qué terrible. Vamos a ver qué más me muestran las cartas. Así nos vamos a sentir. Tristes. Decepción. Tristeza. Dolor. Pena. El sol de cabeza. El sol de cabeza. Se me cae esta carta que acabo de visualizar. Algo muy interesante. Cinco mujeres salvarán al país. Cinco mujeres salvarán al país. Bueno, vamos a sacar. Ah, perdón. Me cae una cartita. Acá. Acá me están llamando. Mira. Colgar. Ay, qué fuerte. Visualizo, no uno, visualizo varios coches bomba. Visualizo varios coches bomba. Ahora, me gustaría preguntar en dónde serán estos atentados, estos coches bomba, donde veo muerte de personas. Pero bueno, siento que este video ya se hizo muy largo, se hizo bastante largo. Después no quiero que me digan que el video fue muy largo. Entonces yo creo que vamos a dejar este video para la continuación, para una segunda parte. Para preguntar si viene una luz para el país. Para preguntar cuándo veremos la calma. Para preguntar dónde serán estos coches bomba. Y otras preguntas que me han estado dejando a través de mi Instagram. Acá está el jinete del apocalipsis. Qué fuerte. Bueno, entonces suscríbete y toca la campanita para que puedas recibir la segunda parte de estas predicciones. Y comparte, comparte, comparte con la mayor cantidad de personas posibles. Así me demuestras tu interés y yo estaré subiendo mañana mismo la segunda parte. Mañana mismo, pero comparte, para que me demuestres tu interés. Y este video no se quede sin segunda parte. ¿Ok? Comparte el video, así yo subiré mañana mismo la segunda parte. Bueno, yo soy la hija de Nostradamus y nos vemos en la segunda parte. Comparte, suscríbete y toca la campanita. Nos vemos en la segunda parte. ¡Suscríbete y toca la campanita. Gracias.